... ¿Qué tal amigos televidentes del Canal UNED? Esta es la presencia internacional de nuestro programa Empresas que nos unen, hoy transmitiendo desde la ciudad de Miami. Aquí me encuentro con Álvaro Botero, él es un empresario vino de Fredonia, Antioquia, Colombia, ha sido ya muchos años al mercado de Estados Unidos y le ha ido bastante bien, lo hemos visto progresar. Álvaro, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal? Su saludo para los televidentes. Qué bonito uno dirigirse a Colombia y sobre todo a esa Antioquia que nos ha visto progresar, como los estoy viendo a ustedes llenar estos salones, ver que la feria va todos los años mucho más grande, cada que vengo yo acá veo que las cosas se están realizando, estamos en un momento muy difícil de la economía americana, pero la gente se está volcando porque quieren algunos regresar y son muchos los que están regresando porque saben que tienen allá esa patria que los está esperando y ustedes están haciendo una labor muy bonita que es buscar la forma de que el colombiano que reside acá en los Estados Unidos compre su casa allá. Álvaro, ¿usted por qué se vino de Colombia? A ver hombre, ¿cómo le contara yo? Yo no sé, esas cosas que suceden, parece que no me aguantó la mujer, me vine para acá y algún día me encontré a Eucario Bermúdez que estaba por ahí, le dije, bueno, ¿por qué no fundamos la Radio Colombiana? Bueno, esos son los principios de la Radio Colombiana acá organizada, llamé a Eucario Bermúdez, Enrique Córdoba, Jaime Flores, Orlando Torres, Juan Guillermo Múnera, le dije, bueno, vamos a trabajar por la radio. Y eso ha sido lo que ahora en el momento es Caracol, primero estuvo RCN, ahora Caracol Colombia tiene acá una subsidiaria muy bien montada y creo que también está Julio Sánchez. Y yo manejo un periódico que ya tengo 18 años. Justamente eso le ha preguntado sobre el Notiloco, ¿cómo fue el nacimiento del Notiloco? ¿Y por qué ese énfasis suyo en el humor? Porque obviamente hay mucha información y los colombianos residentes de la Florida se enteran de muchas cosas ahí, pero sobre todo el énfasis son los chistecitos. No tanto, le voy a contar una anécdota al presidente Uribe que a él le gusta mucho. Un día llegó Uribe, estaba en una rueda de prensa acá, cogió el periódico mío y estaban todos los periodistas, se lo puso así. ¿Qué quería decirme Uribe a mí con eso? Bueno, Botero, hermano, yo a usted lo necesito. Y por eso yo estoy muy metido con Álvaro Uribe, le he ayudado porque son de esos tipos que si veo un periodista acá en los Estados Unidos, ve que hay un medio de comunicación que tiene mucha fuerza, yo saco 10.000 periódicos del Notiloco de Botero, tiene humor, tiene chistes, tiene su picante y como ves es un periódico que está muy vendido, no tengo ni vendedores siquiera. Yo veo que el Notiloco circula gratuitamente, usted lo encuentra en hoteles, en restaurantes, colombianos, en muchos sitios. ¿Cuál es el modelo de negocio suyo? ¿Usted de dónde le saca el dinero al Notiloco? Ahí es donde está el cuento. El Notiloco es para mí. ¿Por qué? Porque yo en este momento trabajo para un banco, empecé vicepresidente de un banco, me han hecho una oferta muy buena en otro banco en el cual en este momento estoy de director comercial, ayudándole al colombiano y la idea es esta. Aquí han comprado una casa por 300.000 dólares. En este momento la casa puede valer, valer en este momento 200.000. Nosotros tenemos una serie de inversionistas a los cuales vamos a ese banco y le decimos le vamos a dar 100.000 por esa casa. Esa casa se la volvemos a entregar al colombiano. El colombiano que antes pagaba un morguez, o sea, una cuota mensual de 2.500 no va a pagar sino 1.000. Entonces, es un servicio, porque el periódico se ha distinguido por eso. En las ocasiones anteriores me tocó ayudarle al policía William Lozano, donde recogimos 1.800.000. Un médico que por eutanasia también iba para la silla eléctrica, Ernesto Pinzón, que estaba en Sibring, pues lo iban a condenar también a la silla eléctrica y nos dimos a la tarea. Me conseguí casi 800.000 dólares y este es el momento que lo tenemos trabajando en el mismo hospital. Aquí vinimos a ser patria. Aquí no vinimos a pagar una promesa. Álvaro, quiere decir que usted tiene dos negocios. Uno es el periódico y otro lo que tiene que ver con el banco, la inclusión en Real Estate y todo esto. Pero el uno le ayuda al otro y el otro le ayuda al uno. Son negocios con sinergia completa. Hoy sí. Hoy nada menos me acaban de llamar unas personas que necesitan un aviso humanitario. Entonces, aquí como ustedes ven en el periódico, los congresistas se anuncian. Es un periódico que llega al Congreso de la República. Un día me pidió uno de los congresistas que condecorara al alcalde Sergio Fajardo y me conseguí la bandera de los Estados Unidos. Se la entregué directamente en el Consulado de Colombia, bandera que donde hay. O sea, ellos mismos nos buscan, nosotros buscamos a ellos. ¿Qué tenés para nosotros? Esto les damos a ellos. Y eso debe ser así. La política en este momento, no me vas a preguntar que si me gusta meterme en política, no. Álvaro, vemos que este año ha sido bastante duro para Estados Unidos en materia económica. ¿Cómo están los colombianos que están viviendo en la Florida? Se está regresando mucha gente. Se está regresando porque los equivocaron, les vendieron algo que nunca podían pagar. Aquí se inflaron las casas que valían 200.000, quedaron en 480.000. Hoy, en la actualidad, casas de 400.000 dólares, las estamos vendiendo en 70.000. Es increíble. Casas que anteriormente las personas tenían 5 o 6 casas, van al banco a tocar en la puerta y deciden, bueno, Botero, ¿qué nos vas a ayudar con esto? Y tenemos un plan que lo estoy estructurando con unos cubanos, es recoger esas casas, en vez de perderse, dárselas al colombiano para que siga. Y la economía va muy mal, esto está grave. Aquí la gasolina ha subido tan impresionantemente que yo tenía mi buen carro y ahorita me han comprado un Aveo que me costó 8.000 dolaritos y camino por toda la Florida en él. No me gasto sino 36 dólares de gasolina. Antes me he gastado 80. ¿Cuándo regresa a Colombia, Álvaro? Ay, porque me la poné tan duro, hombre, por Dios, hombre. Vean, me encanta. Si se va a dar la chiva, pues a usted. Bueno, me van a condecorar. Yo fui el fundador del vuelo de las flores. Me puse nostálgico, le cuento. Porque cuando yo hice el vuelo de las flores, yo llegué el primer vuelo, me fui como con 400 personas, llevamos el jumbo. Ahora una serie de comerciantes de acá me van a celebrar. A ver, que se me quebró la voz. Me van a celebrar los 60 años en agosto allá en Colombia. O sea que los invito, allá vamos a estar. El 16 de agosto cumplo 60 años. Mis hijos, que son un par... Ya los cumplió el 16 de agosto pasado. No, señor, no va a cumplir ahora. Pero es que estamos en septiembre. Ah, pero ya me falta un año para cumplir. Ah, bueno, bien. Ah, bueno, el próximo año, sí. Ah, bueno, el próximo año, entonces. Muy bien. Que voy a llegar a Colombia a triunfar. He hecho cosas muy buenas. Le ayudé a Claudia Castillo, la gimnasta. Recuerda que ella, niña, que también me tocó colaborar en algo. Álvaro, el Pilarico, me acuerdo, más buena gente. Tengo muchos recuerdos de Colombia. Adoro Colombia. Para mí se me sale el corazón. Colombia. Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Canal UNE. ¿Usted tiene familia en Medellín para que la salude? Y muchos amigos soy yo. Y demasiadamente, empezando por esas claras que manejan este espectáculo acá, que definitivamente triunfaron y se van como salió algún día César Rincón de España, con las orejas en la mano. Y lo felicito por esta empresa tan organizada, porque están beneficiando al colombiano. ¿Usted se refiere a Clara Zapata y Clara Ferrer de Camacol? Sí, señor. Tremendas mujeres venicen desde por allá de ese pueblo a organizar esta feria aquí. Y con el éxito tan grande, veo empresarios que llegan y se van con la cola entre las patas. Aquí se van con las orejas. Muy bien, Álvaro. Muchas gracias por habernos acompañado. Ustedes sigan en la sintonía del Canal UNE. Esta es la presencia internacional desde Miami, de nuestro programa Empresas que nos unen. Estamos presentando... Canal UNE.